Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por Facebook y también a nuestros participantes de esta mesa de discusión uno que tiene por título construyendo sistemas alimentarios más sostenibles el papel de la agencia y de la comunalidad que bueno se está organizando en el marco del seminario internacional cocinando futuros me da gusto saludar saludarles y agradezco de nuevo a nuestros panelistas haber aceptado estar en esta mesa de discusión para nosotros es muy importante conocer su experiencia y sus formas de hacer desde la diferentes ámbitos les voy a compartir una breve presentación y bueno también les voy a contar de cómo de que se va a tratar esta mesa para justo tener como estas estas primeras preguntas y respuestas y poder también dar espacio a las personas que nos están siguiendo por Facebook en esta mesa tenemos como invitados a la doctora Cecilia Castañeda a Margarita Musiño a Antonino González Candía a Juliana Merson y Josefa Ortega que bueno nos van a compartir cómo es que desde proyectos transdisciplinarios y desde como nociones muy específicas que tienen que ver con la agencia y la comunalidad se generan como estas escenarios de transformación de sistemas solidarios más justos y solidarios bueno haciendo como una breve presentación del trabajo que se hace desde cocina colaboratorio es el objetivo es impulsar acciones colectivas para redirigir los sistemas alimentarios hacia rutas más sustentables y justas desde un conjunto de arenas de intercambio y experimentación catalizadas mediante prácticas creativas que fortalezcan lo común en tres comunidades piloto contrastantes es un equipo transdisciplinario que crea espacios para el intercambio y la experimentación y bueno trabajamos desde la cocina entendiéndola como un espacio que proporciona un espacio para dialogar experimentar e inspirar la construcción de escenarios que fortalezcan agencias colectivas en relación con los sistemas alimentarios trabajamos en tres comunidades como les había comentado en Loma Bonita en la Cerva La Candona en Chiapas en Santo Domingo Tomaltepec ubica en los valles centrales en Oaxaca y en la zona lacustre en Xochimilco en esta primera mesa tenemos como invitadas a nuestros panelistas del día de hoy que bueno para contextualizar un poco el lugar desde donde van a anunciar como estas diferentes agencias o comunalidades voy a leer una breve sembranza de todos para que podamos saber quiénes somos la doctora Erika Cecilia Castañeda bienvenida muchas gracias por estar aquí es doctora en artes y diseño por la FATUNAM actualmente se desempeña como jefa del departamento de teoría y procesos de diseño de la UAM Coajimalpa su investigación en curso se vincula a las pedagogías críticas en el diseño a partir de procesos sociales agentes es decir en torno a la capacidad de activar agencias para entender las dinámicas sociales en las que se inserta tanto el diseño como su enseñanza deberá derivado de ello ha incursionado en el tema de la soberanía alimentaria y los procesos agentes que permiten activarla y asegurarla como un problema de relevancia fundamental para el diseño muchas gracias Cecilia por acompañarnos damos también la bienvenida a Antonino González Candia es miembro de la comunidad indígena MEPA ubicada en la localidad de Escalerilla Zapata en la región de la montaña municipio de Acatepec Guerrero es egresado de la licenciatura en permacultura e hijo de un socio fundador de la organización no gubernamental Sojib MEPA AC y la cooperativa agrícola Numa Gama Esquillum MEPA en mayo de 2020 participó en la convocatoria de fondo iberoamericano de cocinas para el desarrollo sostenible y ganó un apoyo económico para la ejecución del proyecto titulado el rescate del traspatio cultural MEPA actualmente es técnico productivo del programa sembrando vida en la montaña de Guerrero bienvenido a Antonino Margarita Musiño es socióloga con una experiencia de 40 años en la formulación de diagnósticos participativos impulsando procesos de producción orgánica de café, jamaica, miel, granos, frutales, hortalizas con grupos de productores a nivel nacional este acompañamiento en la producción agroecológica lo ha realizado tanto en la Ciudad de México en los estados, en el Estado de México, en Oaxaca y en Chiapas, entre otros y a partir de 2002 en el Estado de Guerrero, en la región de la montaña donde coordina el programa de promoción humana en la montaña de Guerrero actualmente representante legal de la cooperativa agrícola Numa Gama Esquillu MEPA S.C.D.R.L.D.C.B. constituida en el año 2004 con 428 socios agroecológicos como presidenta de la red México Profundo elaboró los planes estratégicos para el desarrollo sustentable con grupos organizados del Estado de Oaxaca, Morelos, Chiapas, entre otros Es vicepresidenta de la CIRIEC México y miembro del Consejo Social de CIRIEC en nuestro país Bienvenida Margarita Juliana Merson es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana donde coordina la línea de investigación, territorio, comunidad, aprendizaje y acción colectiva y el grupo de investigación acción socioecológica colabora con organizaciones y colectivos organizados en procesos de gestión compartida del territorio agroecología, economía solidaria y educación intercultural desde enfoques transdisciplinarios de coloniales y feministas numerosas inquietudes han guiado su escritura sobre temas que enlazan filosofía, educación, naturalezas y culturas cree en una academia que se construye con la gente y para la gente desde el cuidado de las relaciones entre humanos y más allá anda cansada de las supuestas separaciones inventadas por la modernidad y busca desaprenderlas con la ayuda de voces sabias que comparten otras ontologías sueña con mundos más lentos, de más simplicidad y goce donde florezcan respetos y amorosidades en las comunidades de las que formamos parte Bienvenida Juliana Josefa Ortega es maestra en Historia del Arte, licenciada en Comunicación Social y cuenta con una especialidad en enseñanza de la historia de México desde 2012 ha colaborado en Casa Gallina donde ha sido curadora del 2012 a 2017 y coordinadora general a partir del 2018 desde enero de 2019 se desempeña como directora tanto en su práctica en Casa Gallina como en otros proyectos ha presentado un interés por concebir el arte como factor de transformación social con ejercicios curatoriales como delirios urbanos el cuarto de máquinas en el 2017 nocivos festines y el vértigo de la abundancia en Casa del Lago 2017, 2014 y 2013 presuntos culpables y animales rotos en el Museo de Arte Moderno 2009, entre otras ha realizado también curadurías de exposiciones individuales de artistas entre las que destaca Perla Krause, materialítica, memoria, procesos, acumulaciones en el Museo Amparo en el 2017 y entre 2016 y 2018 fungió como asesora curatorial del posgrado en estudios curatoriales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 2012 forma parte del Seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH impartiendo el Área de Historia Bienvenida Josefa Bueno, entonces, pasando a nuestro tema de esta mesa vamos a hacer una primera ronda de preguntas y respuestas donde se trata también de compartir nuestras experiencias y quehaceres en nuestros proyectos de investigación y acción Entonces, les lanzo la primera pregunta y vamos a empezar como por unos tres, cuatro minutos cada una para poder compartir nuestra respuesta de cada pregunta La primera pregunta es ¿En qué medida y de qué manera los proyectos en los que han participado fortalecen agencias locales? ¿Qué tipo de agencias? Es la segunda ¿Qué tipo de agencias individuales, colectivas, comunitarias, comunales son las más importantes en estos proyectos y por qué? ¿Empezamos? Bueno, Ceci, ¿quieres empezar? Adelante Ok, muchas gracias Bueno, en realidad digamos personalmente la trayectoria que he seguido tiene que ver con una discusión importante en torno a la noción de agencia que desde mi perspectiva bueno, la perspectiva que yo estudié teóricamente pues estaba vinculada a las ideas de Alfred Gell que es un antropólogo del arte sin embargo creo que el llevar esas nociones de agencia en el sentido de de la correlación que tienen y sobre todo hablando desde desde el diseño la importancia que tienen los los objetos las las cosas en los procesos de de mediación en el entorno social y llevarlos a la práctica y verificar, observar cómo, cómo, cómo se cómo se produce la agencia en los entornos fue, fue pues muy revelador ahí fue donde pude darme cuenta que que las nociones de agencia en realidad son muy complejas e implican muchos muchos niveles de mediación en los que el diseño puede incidir digamos que hablando desde la parte del diseño en ese sentido el diseño puede ubicar sus procesos de agencia tanto a nivel individual, colectiva, comunitaria, comunal pero sí es muy importante también que que estos debates al interior de los campos disciplinares como es el caso del diseño pues sean más más extensos para poder entender muy bien cómo es que suceden las nociones de agencia en el entorno social creo que esa es una de las cosas que los que de las que de la que hemos carecido mucho los diseñadores y para la cual es muy importante porque cualquier mensaje cualquier producto, cualquier objeto que diseñemos tiene una vida social y por en ese sentido es sujeto de un proceso de agencia la experiencia que hemos intentado incorporar en tema de soberanía alimentaria desde la UAM Coajimalpa pues es vincularnos a través de varios de varias ya iniciativas que están creadas en la unidad vincularlos con las localidades periurbanas de Coajimalpa que ha sido muy importante Coajimalpa es una alcaldía de la Ciudad de México que es particular especialmente por la por esta situación en la que muchas de sus de sus colonias, de sus barrios se encuentran en esta situación periurbana que es muy contrastante por un lado tenemos el gran entorno que lo tenemos así frente a la a la Universidad el gran entorno corporativo de Santa Fe y por el otro lado tenemos comunidades periurbanas que aún continúan con una producción agrícola muy importante en su vida cotidiana ¿no? Entonces el lograr esa inserción en esas comunidades fue muy importante para nosotros particularmente lo hicimos a través de un proyecto terminal que es un proyecto a través del cual se gradúan los los alumnos de la licenciatura en diseño y en ese proyecto pues tratamos el tema de la de la de la agencia en en relación con la soberanía alimentaria entonces fueron unas experiencias muy interesantes donde pudimos en verdad verificar en la práctica cómo cómo funciona la agencia en materia de soberanía alimentaria desde el nivel individual desde los productores y sus inquietudes y sus su vida cotidiana las personas que estaban en función de esa 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 producción agrícola por ejemplo hubo proyectos con una necesidad muy importante de rescatar la memoria agrícola de las comunidades que que no existe que se está perdiendo y es la inserción se hizo más bien en en aquellas personas que que podían habilitar esa memoria ¿no? como en los niños de las escuelas primarias de las comunidades locales a través de talleres a través de documentales entonces pues la experiencia en ese proyecto fue muy rica y la intención es darle continuidad para seguirnos vinculando con la localidad con las comunidades periurbanas de Coajimalpa que son muy interesantes en este sentido por su producción agrícola que 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 necesita ser reconocida y que necesita ser impulsada también en muchos otros ámbitos muchas gracias muchas gracias Ceci muy interesante el trabajo también desde la desde la formación de diseñadores ¿no? josefa ¿nos quieres compartir? sí claro pues muchas gracias por la invitación yo creo que poder coincidir pues siempre es algo que que se agradece tanto con los colaboradores que estamos hoy aquí conversando como la gente que nos está escuchando de hecho me gustaría empezar por ahí pensando que nuestro trabajo en Casa Gallina tiene una perspectiva muy aterrizada en un territorio pero también busca construir redes de encuentro de colaboración de generar alianzas entonces por ejemplo ahora escucho a Cecilia que tiene todo este trabajo desde la parte académica y de vinculación con estudiantes y bueno pues nosotros en Casa Gallina pues trabajamos mucho en la construcción de experiencias que puedan posicionar intercambio de saberes desde ámbitos muy diversos la academia, la ciencia, el arte nosotros somos una asociación civil que está anclada en un territorio específico que es la Santa María la Rivera y en una primera etapa de 2013 a 2018 trabajamos exclusivamente construyendo vínculos con los agentes locales los vecinos a partir de procesos de intercambio de saberes en donde se involucraban pues distintas disciplinas el arte, la ciencia sin embargo a partir del 2019 que iniciamos una nueva etapa estamos también muy enfocados en esto que hablaba al inicio la construcción de redes porque creemos que este tipo de experiencias de inquietudes que compartimos hoy todos los que estamos aquí pues a veces estamos aislados en distintos nichos y nos parece importante también construir posibilidades de puente en ese sentido nosotros reconocemos que los saberes tienen una validez muy potente no solamente los que vienen de la educación formal sino también de cuestiones más desde la experiencia por ejemplo nos interesa mucho el rescate de saberes vinculados con la nutrición, con la cocina con los saberes de cosmovisiones ancestrales reconociendo que estas cuestiones culturales son pues entornos vivos que más bien se ha ido como pues muchas veces marginando desde el propio estado desde cuestiones que consideran intercambios de conocimiento más jerárquicos entonces yo creo que la pregunta que tú haces de la agencia yo la encontraría desde lo que hacemos en Casa Gallina el potencial que tiene el entender que la vida cotidiana es un espacio transformador de nuestro entorno a partir de las decisiones que tomamos cotidianamente de ahí que nosotros trabajamos con los vecinos con agentes que no necesariamente tienen una formación académica universitaria sino más bien justamente reconociendo este tipo de saberes de intercambio pues sí de experiencias y de encuentros obviamente pues la pandemia nos ha llevado desde hace año y medio casi dos años a pues transitar a muchas maneras que a lo mejor no imaginábamos nosotros al ser un espacio de encuentro en nuestra sede de los vecinos tuvimos que emigrar a plataformas digitales lo cual por ejemplo el uso del WhatsApp nos permitió muchas veces mantener los vínculos que ya teníamos y construir nuevos poco a poco hemos ido activando la casa en formatos pues escalonados en donde no recibimos grupos en un solo momento sino van viniendo vecinos en distintos momentos pero también la pandemia pues nos ha permitido hacer encuentros como el que estamos teniendo hoy en donde tenemos diálogos con gente que está en distintos territorios y que podemos coincidir gracias también a la tecnología en ese sentido hemos logrado activar varias narrativas nosotros también reconocemos muy fuertemente este esta metodología del cuidado del afecto que nosotros hemos construido por muchos años aquí con los vecinos y lo que hacemos es que más bien nos vinculamos con agentes que ya tienen un arraigo en territorios que nosotros no digamos no tenemos una base para más que llegar como pues los nuevos los externos pues vincularnos con gente que ya tiene estas redes entonces bueno celebro mucho estar por acá espero haber contestado un poco la pregunta y pues muchas gracias muchas gracias Josefa muy dijiste como cosas como muy potentes metodología del cuidado la producción de también de lo cotidiano como la agencia desde justo como las acciones y las intenciones que vamos generando no en la vida cotidiana que bueno me parece que también desde la formación como nos contaba Ceci tanto de la de los estudiantes de los propios estudiantes de conocer y tener como otro enfoque ¿no? no solo del sistema alimentario sino también de la práctica del diseño pero también como docente ¿no? ¿qué tanto tú puedes afectar también a los o tener como una incidencia en los alumnos para que vayan integrando estos nuevos enfoques vinculados más de estas nociones que ahorita nos tienen aquí en esta mesa ¿no? la agencia Juliana vinculado ya con también con lo que con lo que nos compartiste en tu sembranza de esto de los cuidados ¿no? de los afectos no sé si nos quieras compartir también algo relacionado con eso o contestar las preguntas y bueno que ya se hicieron adelante Gracias Juliana muy buenas tardes a todas todos se disculpen hay un poco de ruido en este momento en este momento en este momento en este momento eh si bueno me surgen varias ideas eh ¿no? en diálogo con las compañeras que me precedieron eh la noción de agencia nos da a pensar ¿no? y más las personas que queremos construir otras formas de relación de cuidado ¿no? entre nosotras entre humanos y más allá porque una como una como una noción casi inmediata un sinónimo ¿no? eh nos hace pensar en individuos de manera aislada ¿no? los agentes y y nada más en en agentes humanos ¿no? entonces hay hay muchas formas de pensar la agencia eh desde la colectividad ¿no? hay teorías y exploraciones bastante contemporáneas que nos hacen pensarnos mucho más como ensambles como grupalidades ¿no? como redes actantes eh y entonces entender las las sutilezas de estas conexiones que nos empoderan nos fortalecen para pensar sentir actuar ¿no? colectivamente? de que es bastante importante. de que es bastante importante entonces ahí dejo en abierto en parte de la discusión la la noción misma de agencia, veo que se me está congelando el video y a y y desde donde hablo quisiera hablar en este espacio desde algunas nosotridades que hemos estado tejiendo aquí en la región donde habito vivo en Jalapa, Veracruz y ya por más de seis años hemos estado construyendo colectividad en una red de custodios de bosques y selvas que tiene también una vertente importante de trabajo en economía solidaria y también una red de huertos educativos y comunitarios entonces son como procesos colectivos, ciudadanos más vinculados a los sistemas alimentarios y que intentan también pensar la relación con el territorio desde diferentes dimensiones que hay que cuidar y como desde esos procesos que no son proyectos también hay la idea de los proyectos la noción está pensada desde la academia de las organizaciones pero muchas de estas colectividades y movimiento conforman procesos socioambientales que trascienden la lógica fragmentada temporal de los proyectos en estos procesos me encantó la pregunta ¿cómo fortalecemos las agencias locales? pensando que la agencia es siempre colectiva yo diría la agencia individual depende de la colectividad misma que somos que nos conforma siento que en primer lugar algo que no hay que olvidar nunca es que construir fuerza potencia colectiva para actuar tiene que ver con un conjunto de lazos empáticos de solidaridad bienestar placer gusto sororidad el buen sentir colectivo como sí elemento esencial para poder actuar conjuntamente para construir algo en común y desde esta empatía ahí trabajamos la reflexividad la criticidad a partir también de la escucha mutua y construimos fortalecemos agencias también desde la osadía la rebeldía la creatividad es muy difícil como conformar comunidad colectividad sin un cierto grado también de creatividad porque nos estamos creando a nosotras mismas como colectividad y claro la acción colectiva el actuar conjuntamente nos enseña la agencia misma desde la práctica y para no entrar en detalles pongo como elemento importante de cómo fortalecemos las agencias la celebración si no celebramos lo que hacemos y no sentimos el placer de actuar conjuntamente algo se debilita en el proceso celebrar nuestros aprendizajes logros y también nuestros desafíos es parte de fortalecernos como actores en red gracias muchas gracias a ti y creo que sí que de alguna forma los proyectos proyectos voy a mejor lo voy a quitar de aquí de esta mesa porque enfatizando sobre todo lo de los procesos y cómo entendemos estos procesos también dentro de un esquema de relaciones en red y una red que se teje desde los afectos desde la empatía que tiene que ver también con este deseo como mencionas de querer cambiar algo que está y que podemos tener control de ese cambio pero creo que también en ese sentido ahí podemos hacer como una una conexión con el tema con el concepto de lo común de la comunalidad de hacer colectivo de trabajar en colectivo en grupo para generar como estas acciones e intenciones y estas estos escenarios y estas secuencias que tienen como que vienen acompañadas de cualquier proceso y de pues de relación social con el sistema alimentario y también ha mencionado algo muy interesante que tiene que ver con la agencia pero también de los objetos que tiene que ver una relación distinta con la naturaleza y con todo lo que implica pues cocinar o sea nuestra relación la forma en la que vemos los alimentos y también como desde el término de agencia podemos tener una dimensión mucho más social de la comida que se practica y que tiene que ver con toda esta cuestión de la memoria y el cuerpo y los afectos como una forma de cuidar al otro también me gustaría ahora pues escuchar a Antonino y a Margarita que nos cuenten de su experiencia que nos cuenten también como este trabajo con grupos en diferentes de la montaña y en diferentes comunidades han fortalecido también estos procesos de agencia y bueno y conocer qué es lo que también han estado trabajando desde el tema como un poco más desde los procesos socioambientales quien habla Antonino o yo adelante Margarita ya que abriste tu micrófono mira este bueno todo el lado de entender bien qué significa agencia no no este no lo tengo claro pero si agencia es aquel grupo que es o personas que motivan a hacer cambios en la comunidad pues entonces nos ubicaríamos con Shoahin Mepa ¿no? Shoahin Mepa es una organización o es un grupo de gentes aproximadamente de 16 comunidades ¿verdad? que en el 2002 determinaron hacer cambios en la pues en las condiciones de vida de la montaña de Alta de Guerrero es una zona de extrema pobreza ¿verdad? donde pues hay hay todo lo que implica la extrema pobreza ¿no? y se determinaron con un grupo de padres ¿verdad? de monjitas de la calidad que determinaron que era importante empezar a hacer cambios en esa región porque pues ya no era posible vivir en esas condiciones ya hay mucho deterioro ecológico ¿verdad? por tal motivo de deterioro cultural social económico de la región entonces la agencia que podíamos decir es un se constituye por representantes comunitarios allá les decíamos delegados de la palabra porque eran los compañeros que podían traducir el el español al Mepa y del Mepa al español entonces la el grupo de compañeros que iniciamos ese trabajo en el bueno no lo iniciamos porque ya venían trabajando desde los años ochenta noventa los padrecitos en la misión claretiana con la misión claretiana y con las monjas ¿verdad? venían trabajando este programas de de este agroecología sobre todo pero en el dos mil dos determinamos que se tenía que constituir una organización primero para comercializar su producto ellos producen jamaica producen frijol este sobre todo jamaica y frijol en ese tiempo posteriormente pues con la agroecología impulsando la agroecología en el dos mil cuatro dos mil cinco pues ya teníamos una buena cantidad de producto pero pues ya se imaginarán ¿no? que bajábamos en burritos a la ciudad este dejar el producto transportarlo como pudiéramos a las diferentes este zonas que nos apoyaban le decíamos grupos de apoyo en Toluca en Puebla en en diferentes íbamos hasta Monterrey a entregar el producto y ahí a través de las iglesias se comercializaba el producto así fue como pudimos pues capitalizar un poco este una pequeña cooperativa intentábamos este conseguir apoyo de parte de las instituciones nunca se pudo y entonces en el 2006 se constituye la coordinadora que es una ya para ese entonces ya éramos 16 comunidades este habíamos trabajado este pues la producción agroecológica ya teníamos una capacidad productiva bastante importante en toda la cuestión de conseguir productos de buena calidad ¿verdad? y al mismo tiempo ya habíamos trabajado también un poco recuperando el medio ambiente entonces la agencia ¿quién es la agencia? la agencia es aquel grupo de personas motivados por una situación extrema que en ese tiempo se vivía extremo ¿no? en la región se agrupan se organizan y empiezan a actuar a empezar a buscar apoyo en las diferentes pues ya con instituciones ya con este no sé fundaciones en el 2006 nos constituimos como una acción civil porque veíamos que no había préstamos para las cooperativas indígenas que no son sujetos de crédito ¿verdad? no posiblemente decía el banco no van a pagar no van a pagar ni van a tener el dinero ni tienen las posibilidades con media hectárea que trabaja cada productor ¿verdad? pues era difícil que tuviéramos para pagar los préstamos no hubo préstamos entonces nos tuvimos que construir en una acción civil una acción civil que empezó a gestionar fondos recursos ¿verdad? este para de donaciones eran donat era donataria fue constituida ya como donataria para el 2008 apenas empezábamos a tener este ingresos a través de la donataria hubo algunos apoyos institucionales muy muy limitados muy poquitos ¿no? pero bueno eso nos permitió constituir y formar hacer algunas bodeguitas de adobe ¿no? que después se metían a ratoncitos se metían de todo y que pues no funcionaban como como deberían de funcionar ya en el a partir del 2006 este grupo de gentes que para ya ese entonces ya eran 36 representantes comunitarios y eran 1200 gentes trabajando la agroecología trabajando la restauración ecológica a partir del 2008 2009 10 empezó un periodo nosotros le decimos el primer periodo el periodo de restauración de Akumba Akumba es la madre tierra Akumba Akumba el único dios verdadero dios padre y dios madre ¿no? es este el sol la tierra el universo es Akumba y ese tiempo fue el compromiso que el pueblo determinó el pueblo Mepa determinó que era la primera etapa que era el cuidar el restablecer nuestra región el evitar o sea efectivamente se tuvo que armar la gente con con machetes a defender que ya no entraran este la con la fuerza agarpa a seguir deforestando el cerro el monte ¿verdad? y se organizaron para defender este el la región la zona sagrada que los compañeros este determinaron determinan que es una parte alta la más alta de la montaña y entonces este de a partir de ahí la organización se va sumando cada vez más llegamos a ser hasta 25 26 comunidades en donde este veíamos que era que teníamos ese objetivo el cuidar el proteger a la madre tierra trabajamos todos esos años hasta el 2010 2011 este llegaron bastantes apoyos de fundaciones creyeron porque iban y conocían veían el trabajo titánico que implicó restablecer 6 mil hectáreas de bosque imagínense cuando ya toda esa madera había bajado a Acapulco se la habían llevado en toda la colonia pero ya no era ya no era montaña ya era desierto entonces tuvo que hacer un trabajo de restauración para volver a generar este estos nacimientos de agua volver a tener este suelo porque no había materia orgánica todo desértico la gente los niños se morían como moscas allí todo el tiempo no había este alimento no había nada entonces la gente que se determinó hacer ese cambio mucho fue la ayuda de los padres de las monjitas que eran los que salían a buscar el apoyo fuera de la región no hay yo como socióloga pues yo iba con la idea con las ganas de hacer cambios pero pues con un pensamiento occidental no un pensamiento de la universidad como nos enseñan y que nos dan herramientas y que hay que hacer diagnósticos y bueno pues cuando llegas a una comunidad a tal grado y con esa situación yo le me decía a un compañero nos llegamos a morir porque tenemos que dejar todos aquellos conceptos metodologías formas y educaciones que nos nos enseña la universidad y entrar adaptarte a entender a comprender al otro al ser que ahí vive que tiene una gran potencia cultura capacidad de educación respeto este hay tantas cosas que nos regalan y que nos dan ¿no? a los que llegamos pero que pues muchas veces este creemos que llevamos nosotros la el conocimiento cuando realmente el conocimiento está y está la fuerza y está la determinación y está todo lo que se necesita para transformar la vida y bueno así fue como se inició este trabajo y bueno también han entrado y yo creo que eso ha sido el problema ¿no? que entró mucho este ya a todos los niveles educativos a la zona indígena la región de la montaña entraron todos los niveles están destruyendo la cultura del pueblo ya es otra cosa ya estamos colonizados cuando había el pueblo Mepas se había librado de ser colonizado ¿no? había este era nos separaba el río este Amatla este el río este Amatla ¿cómo se dice? ahorita les platico el río Omiclán el Omiclán que es un río muy grande que cruza toda la montaña los había separado con la civilización ¿verdad? con la civilización y pues ahí por eso se conservó mucha cultura mucho conocimiento y bueno en estos años que la verdad son 20 años son 20 años de trabajo van a ser ya 20 años de trabajo y que se hizo una tarea titánica y digo no fue por favor de la gente que llegamos fuera es por la entonces este esa es esa parte importante que a veces no consideramos ¿no? que la la comunidad tiene el conocimiento y tiene la fuerza y la determinación tiene los valores y los principios necesarios para la colectividad entonces este esa es parte de nuestra herencia ancestral entonces en todos los dados donde nos paremos está ahí existe ese 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 conocimiento y esos principios ¿no? entonces solamente hay que llegar y como decía llegarse a morir y llegar a a entender y a comprender al otro ser para que podamos sacar herramientas ¿no? no sé un ejemplo yo decía ¿cómo hicimos para que este pudiéramos distribuir el agua porque la gente es que se nos está cortando los manantiales pero no había de distribuir se está cortando se está cortando el audio ¿oye? no como que se está desestabilizando pero bueno podemos muchas gracias por compartirnos todo este este formas de acercarse y de estar de acompañar estos procesos en comunidad podemos aprovechar me parece que se desconectó pero podemos aprovechar que Antonino también nos cuentes cómo ha sido tu experiencia y cómo han trabajado en estos en estos procesos de la montaña bueno pues antes que nada muchas gracias por la invitación así como le comentaba Margarita que trabajo con ella soy hijo de socio en la cooperativa y eso también me implica para seguir continuar con los trabajos que se ha hecho en las comunidades mi papá principalmente verdad porque es la que inició con esta idea junto con doña Margarita y los otros compañeros que están integrados de la organización para para gestionar proyectos de acuerdo con las necesidades de las comunidades verdad así como decía acabo de decir ahorita pues las las comunidades existen muchas muchas problemáticas que estamos enfrentando ahorita uno de ellos pues es que los jóvenes de mi edad se están migrando pues en la ciudad pues eso también implica que todos esos saberes de nuestros abuelos nuestros padres se van perdiendo entonces lo que me toca a mí como como hijo el socio pues es fortalecer e invitarlos ir a otra vez de nuevo a las comunidades hacer hacer redes pues hacer redes con otras organizaciones que están trabajando similar para que podemos ejercer estos conocimientos que ya tenemos con las comunidades porque hemos hemos implementado hemos trabajado con muchos proyectos de restauración ecológica manejo el vibrero cortafuego para ese incendio pues todo pues todos esos han sortido por parte de las personas yo creo que uno de los proyectos que me ha me ha motivado motivado mucho es el transporte cultural meca porque es esa es la que tratamos de rescatar todos todos los los parcelas nuestros abuelos porque anteriormente pues todo se siempre agroecológica pues aunque la gente de la comunidad no no tiene esa esa palabra de orgánico pero ahorita que estamos estamos viendo eso nosotros pues están haciendo pues un trabajo maravilloso con la gente que está produciendo eso porque hemos implementado hemos trabajado con agroecológico sin utilizar químicos es lo que estamos implementando ahorita en las comunidades estamos trabajando con ellos enseñando los recompostas somos orgánicos todo si te implica para 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 estos pues para para que puedan llevar una vida mejor ¿no? a otra nueva generación también ¿verdad? para que tenga una comida sana una comida sana para sus familias pues eso eso implica también para que para que la nueva generación se dan se toma esa parte de rescatar de rescatar para que más después sigamos haciendo esto ¿no? en las comunidades trabajar con ellos muchas gracias y de verdad un trabajo muy como nos contaba Margarita ¿no? de 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 estar buscando recursos y generar redes y alianzas y estrategias ¿no? para seguir con el trabajo y tener como esto justo incidir como en estos escenarios de extrema pobreza y poder tener ya un trabajo que a lo largo del tiempo no solo trabajado desde estas agencias que ya tienen como bien nos decía Margarita y Antonino que también bueno nuestras otras ponentes lo han mencionado estos saberes ancestrales que están ahí que les pertenece a las comunidades y que nosotros desde otros ámbitos podemos empezar como a establecer diálogos ¿no? y generar como estas o fortalecer en colectivo estas agencias para el cambio y para para el desarrollo de esta del bien común ¿no? esta esta misma esta misma construcción o relación o forma de entender los saberes situados ¿no? de las comunidades desde proyectos muy transdisciplinarios o de procesos o de ámbitos transdisciplinarios nos lleva a las otras dos preguntas ¿no? que tienen que ver bueno que organizamos para esta mesa y la la siguiente es ¿cuáles han sido sus experiencias concretas con los enfoques de comunidad lo común y comunalidad en el contexto de colaboraciones transdisciplinarias y la cuarta es ¿de qué manera influye la noción de comunalidad en temas esenciales como seguridad alimentaria? seguimos en mismo orden comenzamos con Ceci y luego vamos con Josefa y así vale adelante muchas gracias y precisamente también quería hacer mención y agradecer mucho el apunte sobre la idea de proyecto y proceso que nos comentó Juliana le agradezco mucho la precisión porque efectivamente suena como algo muy académico desde el ámbito muy académico siempre creo que desde el ámbito académico tenemos mucho miedo de abordar estos temas porque hay como una especie de colonialidad como mencionaba como nos mencionaba precisamente Margarita de colonialidad de la colonialidad de la academia sobre la vida entonces eso es muy terrible abordarlo desde ahí posicionarse desde ahí es muy terrible y esencialmente también tengo la convicción y la la conciencia clara de que el diseño es extremadamente colonial que nació colonialmente nació para la producción industrial lo cual hoy es algo ultra cruel pero creo que también desde estos procesos didácticos pedagógicos que tratamos de desarrollar en la universidad a través de los diálogos de las especulaciones de los acercamientos honestos que en verdad queremos hacer frente a nuestra a nuestro nuestro entorno el entorno en el que nos encontramos como como universidad creo que también este hablan de una resistencia que queremos hacer desde allí y me parece que eso se vincula muy fuertemente con la con la noción de comunidad creo que también desde desde la pedagogía desde nuestra correlación con los alumnos de nosotros esta indistinción entre entre los los que aprenden y los que enseñan eso es algo que que siempre ha guiado mi mi trabajo y esta esta indistinción también me lleva a entender ese ese sentido comunitario ese sentido de comunidad y de lo que está siendo puesto en común es ha sido una experiencia muy difícil acercarse a las localidades periurbanas de de Coajimalpa en específico precisamente por esta por esta esta barrera fuerte este muro grande que he creado en torno a la a la distinción entre entre primero la que ellos viven la distinción entre lo urbano y lo no urbano que se se convierte en una en una cosa muy importante en su vida cotidiana y luego la que nosotros mismos vivimos como esta universidad puesta allí en en términos casi autoritarios frente a frente a a comunidades que viven en esta en esta correlación fuerte violenta en un entorno que llamamos periurbano por esta condición como como en medio entre la entre los grandes corporativos de Santa Fe y los productores aún agrícolas de de la de la de la zona poniente de la ciudad de México no entonces creo que desde allí ha sido difícil ha sido complejo no no tengo por supuesto una voz autoritaria en torno a la noción de común que se ha podido establecer pero creo que ha sido muy interesante que esa puesta en común ha estado protagonizada por por el diálogo por el trabajo el campo por la capacidad que pudiéramos tener como como ya se mencionó aquí de de armarnos de un arsenal teórico que luego en la práctica se va a desmontar se va se va a convertir en una en realidades con las que lidiamos ya como personas ¿no? y creo que en ese sentido sobre todo los grandes maestros han sido los alumnos quienes han logrado una vinculación vinculaciones y lazos fuertes en los en estos proyectos en estos procesos que plantearon ¿no? entonces creo que que ahí hemos observado que también somos capaces o han sido capaces de de vincularse de de trabajar este la noción de la comunidad a partir de lo que somos y lo que hacemos ¿no? este han desarrollado talleres han trabajado talleres de video talleres de fotografía talleres de memoria agrícola este han tratado de incursionar en el diseño de algunos algún mobiliario que es necesario para la producción agrícola entonces pues digamos que que nuestro papel en realidad tiene que ver con ese proceso de mediación sabemos estamos muy claros de nuestra condición colonial autoritaria este terrible que se erige desde la universidad el propio nombre universidad es horrible ¿no? esta aspiración autoritaria de lo universal es terrible porque no reconoce esto que estamos hablando aquí en torno a la localidad y a su a su potencia cultural y a su capacidad de resistencia y a sus propias formas de ser y de sentir y pensar y de ser afectivamente pero creo que aprendemos mucho logramos mucho en términos también didácticos pedagógicos cuando cuando estos acercamientos se dan ¿no? cuando trabajamos en esta noción de lo común donde hay esa esa intención donde donde se se desarrollan esas intenciones ¿no? y creo que eso nos ayuda mucho precisamente también a adquirir esa conciencia de lo que de lo que somos de lo que implica nuestro nuestra formación disciplinar de lo que ha implicado y a intentar precisamente construir tejido construir hacer urdimbre y no destruirla ¿no? eso es eso creo que es muy importante y es muy necesario del otro lado en la universidad es muy necesario que nuestros ojos se abran a ver eso y a construir a tejer la urdimbre y no a continuar con nuestra inercia disciplinaria de destruir eso creo que es muy importante y por eso estas acercamientos estos procesos siguen siendo indispensables en la formación de los diseñadores que son todos coloniales muchas gracias Ceci y muy interesante todo lo que nos cuentas pero creo que justo la labor que están haciendo ustedes ¿no? como desde ahí en las aulas o ya bueno ahorita así de forma a distancia que también ya se ha convertido esto en una aula ¿no? creo que también eso ya es como algo un gesto ¿no? que nos permite ver hacia dónde podemos llevar también este conocimiento que se va adquiriendo y que se va quizás como tú bien mencionas muy interesante ¿no? de tejer estas redes estas relaciones ¿no? y no de empezar como o generar como otras acciones que bueno pues intentamos evitar ¿no? ya cuando más allá de pues estar o no en un espacio formativo ¿no? de universidad como bien mencionas muchas gracias Ceci Josefa ¿nos quieres compartirnos tus respuestas? Sí muchas gracias no pues nada siento que ha sido muy enriquecedor también escuchar los contextos de todos los compañeros que están acá y justo esto que tú preguntas como cómo se ha construido o cómo hemos posicionado pensado el bien común creo que está muy relacionado con dónde estamos ¿no? y todas estas prácticas que pues están muy arraigadas en espacios más comunitarios rurales nosotros nosotros que trabajamos en un entorno completamente urbano pues está totalmente minado como esas prácticas que quizás en otros espacios todavía sobreviven en la construcción de fiestas en la construcción de experiencias que comparten las comunidades ¿no? nosotros lo que hemos buscado hacer es justamente construir encuentros distintas experiencias de intercambio de saberes pero también de poder encontrarnos en el otro un espacio en el que se pueda disentir en el que se pueda debatir en el que se pueda también entender otras formas de habitar este planeta en ese sentido hemos tenido también pues mucha interacción con colaboradores externos nosotros nos entendemos a nosotros mismos como mediadores como posibilitadores de estos encuentros tú has insistido mucho y la el tema que está muy vinculado con esto de la comunalidad pues nosotros tuvimos el honor y el privilegio de contar con la participación de Jaime Martínez quien pues venía y tuvo un encuentro con vecinos en donde insisto nuestros encuentros son más de intercambio más que de presentaciones académicas en fin y pues él nos decía eso que le llamaba mucho la atención como un proyecto como Casa Gallina está ubicado en un espacio urbano en donde esta recuperación de estos procesos pues son complicados entonces de ahí que nosotros entendemos que algunas veces lo que nosotros hacemos son gestos por ejemplo sentar a los vecinos en una mesa compartir una cena en donde no hay una agenda específica sino es poder identificar quién vive en la puerta de al lado en el departamento de al lado en donde insisto en la ciudad las dinámicas nos llevan más bien a echarse rojos más que a poder construir vínculos con los otros entonces todo nuestro programa está todo el tiempo construyendo eso y buscando posibilitar encuentros diálogos insisto con la pandemia se ha complicado por el tema físico pero creo que hemos logrado también mantener pues estos vínculos de la comunidad con la que hemos trabajado por siete años y eso bueno pues tiene mucho que ver con estos procesos de largo plazo entonces todo gira en torno a esa posibilidad de construir un bien común decían por ahí y me pareció también muy interesante que pues la inercia social nos lleva a entendernos como individuos y olvidarnos de que formamos parte de una colectividad y justamente creo que en los proyectos como Casa Gallina lo que buscan es reentendernos ubicándonos en esa colectividad a la que pertenecemos e insistir aún más que esas interconexiones que existen no solamente son entre humanos sino con ese otro que son los otros habitantes del planeta como la flora la fauna que a veces se nos olvida que convivimos con ellos en ese sentido también nos interesa mucho el reconocimiento aún en entornos urbanos como este de las especies vegetales la fauna poder un poco sensibilizarnos e ir en contra de esta perspectiva antropocentrista que ustedes han mencionado muchas veces la palabra colonial y que en efecto es así pero que creo yo que también involucra a otras especies que no solamente es el tema de cómo los humanos nos jerarquizamos y nos identificamos arriba unos de otros sino también cómo interactuamos con el resto del planeta entonces también nuestra labor está enfocada en esa sensibilización de nosotros decimos mucho domar al ego de reentender nuestras perspectivas autorales y más bien entendernos como parte de un todo como decían por ahí me gustó mucho esto que señalaban el uso de la palabra proceso más que proyecto para nosotros nos interesa muchísimo rescatar y cuidar mucho esos procesos de interacción porque finalmente el resultado no es lo relevante sino todo el tejido que se va construyendo en esos intercambios eso sería un poco lo que yo podría compartir muchas gracias Josefa y bueno pues justo para dar pie como a la importancia de los procesos ¿no? de cómo vamos tejiendo también nuestras relaciones no solo con los otros ¿no? a través de también una construcción de cómo nos conceptualizamos cómo entendemos en nosotros y que se abre más también hacia la naturaleza hacia todo lo que tocamos sentimos y podemos como con los que interactuamos ¿no? Juliana adelante gracias Adriana sí escuchaba Cecilia Josefa y aquí también esperando escuchar Antonino Margarita y a través este sentir de cómo estos términos estas nociones hoy día nos nos generan una esperanza y por qué ¿no? como cuando hablamos de lo común la comunalidad la comunidad hay una especie de anhelo ¿no? siento que estamos muy pues muchas personas ¿no? incluyo decepcionadas con la sociedad que nos tocó vivir ¿no? este mundo sí vemos tantas crisis por tantos lados y una de las palabras que nos da un poco de alento o una familia ¿no? de palabras tiene que ver con lo común claro porque hemos llegado a un pico del individualismo de la competencia de la privatización ¿no? de una una actitud de ganancia y destructibilidad ¿no? del sistema neoliberal y sí y esta lucha constante como decía Josefa para domar ¿no? el ego propio y las fuerzas que nos alejan de este sentido de lo común ¿no? y pues aquí lo vivimos de muchas maneras y celebramos cuando de alguna forma ¿no? aunque primeramente nos sentimos parte de algo mucho mayor que cada personita ¿no? entonces la potencia de la colectividad es algo tan evidente ¿no? que se comprueba una y otra vez cuando nos unimos y y nos escuchamos y pensamos colectivamente ya no importa quién dijo qué o quién pensó qué sino este pensamiento se suma a algo mucho más fuerte trasciende también el diálogo para volverse acción para que podamos luego ¿no? reflexionar colectivamente entonces estos ciclos reiterativos ¿no? de escucha palabra un montón de sentir sentir pensar para actuar volver a pensar nuestras acciones siento que eso está en el corazón de lo común desde esta perspectiva más un poco más pues de una diversidad que incluye muchas personas urbanas ¿no? diferente de los contextos donde hay mucha presencia de valores y formas más ancestrales y sí y en este cuidar ¿no? estos procesos de confluencia para actuar y transformar nuestros espacios de vida ahí confluyen estas nociones que son también vivencias del bien común ¿no? de la comunalidad de la reproducción de lo común y en algunos casos lo que algunos autores hablan de los no comunes mostrando justo las divergencias entre visiones del mundo ¿no? entre ontologías maneras de estar y concebir que hay incomunicabilidades también hay incompatibilidades con las que nos encontramos que bueno que aún las hay ¿no? no tenemos un pensamiento tan único a la globalización y todo lo que nos quieren y poner como una forma de vida dominante bueno entonces hay múltiples maneras de vivirlo y siento que eso que también es muy propio de nuestros tiempos y muchas mujeres estemos al frente de estos procesos con la herencia cultural que tenemos ¿no? de aprender a cuidar desde tan temprano en nuestras vidas podemos imprimir ¿no? por una cuestión de que así es ¿no? sino por por un legado también cultural siento que que ponemos un poquito más de atención a las relaciones a eso que es cuidar el bienestar ¿no? colectivo y eso tiene todo que ver con con lo común la comunalidad eso que también tristemente luego puede volverse en algunos cuerpos cuerpos femeninas una especie de sacrificio ¿no? entonces aquí cómo vivir lo común esta entrega esta disolución de los egos sin que eso implique la anulación de nadie sino la celebración de todos ¿no? y terminando la pregunta que hacía también sobre la relación de la comunalidad con la seguridad alimentaria me llamó la atención la pregunta porque claro sabemos alimentarnos es un acto político siempre y por ende es un acto colectivo ¿no? no hay alimento que no tenga ahí muchas manos ¿no? una colectividad humana y no humana ¿no? concluyendo para que exista este alimento ¿no? entonces sí las semillas la alimentación es del orden de lo común es un bien común es lo que nos mantiene vivos vivos pero la seguridad alimentaria claro incluye solamente la noción de suficiencia ¿no? los alimentos inocuos nutritivos cuando la comunalidad tiene mucho más que ver con la soberanía alimentaria y con la seguridad porque la seguridad es un un elemento de la soberanía alimentaria pero la soberanía alimentaria tiene que ver también con la gestión cultural ¿no? comunitaria de las semillas de los procesos de la tierra y del territorio entonces ahí ahí sí como lo común brilla mucho más en estos esfuerzos para que estas comunidades de cuidado sigan floreciendo ¿no? cuidado imprimiendo sus propias formas en los territorios a través de este cuidado de las semillas de los alimentos y de las herencias ¿no? también ancestrales bueno gracias se ha escuchado ahora muchas gracias y muy interesante ¿no? la forma en la que estamos como co-construyendo esta soberanía alimentaria y gracias por esa anotación por esa observación ¿no? de la relación entre seguridad y soberanía que también es importante tener cuidado también luego con las con las formas en que se articulan las palabras y de estas preguntas pero muchas gracias Juliana Margarita y Antonino adelante por favor Margarita este pues miren yo creo que ¿cómo logramos la la comunidad? yo me puse a pensar en esta pregunta ¿no? este yo creo que primeramente desde desde el ser individual hasta el ser colectivo primero es la autoafirmación ¿no? ¿quiénes somos? ¿qué es nuestra cultura? ¿qué es nuestro conocimiento? ¿qué es nuestro saber? ¿qué es todo esto? ¿qué es? ¿quiénes somos? si se parte de ellos se constituye en comunidad se construye en comunidad porque pues de ahí depende todo lo social lo económico lo todo lo político no sé una palabra que los MEPA utilizan mucho la este el bien ellos no dicen la felicidad dicen la este como el sentirse bien nada más ¿no? no buscan ni hacer algo sagrado ¿no? dicen nada más sentirse bien ¿cómo logramos a eso? y eso se tiene que construir en comunidad porque nadie como dice la compañera ¿verdad? como dice Juliana no esto es una construcción colectiva si si mi vecino está comiendo bien yo estoy bien si si yo si él está contento yo estoy contenta y esa es comunidad ¿no? entonces el principio este yo no sé bueno me pasa ahorita estoy en me tuve que venir a Cuernavaca a mi colonia ¿no? a una colonia popular este de Cuernavaca aquí vivo aquí tengo una casita y tuve que venir a hacer un proyecto yo estoy trabajando pero no puedo trabajar yo digo estoy en Guerrero y toda la gente me pregunta me cuestiona me consulta y resulta que estoy aquí en mi colonia y me pasa lo mismo o sea en todos lados construimos comunidad los vecinos vienen y me preguntan fíjense que Doña Mágica aquí que allá y todo el tiempo ¿no? ahorita estoy en una casa de de este de San Andrés ¿no? que mis amiguitos me este invitaron a estar aquí me pusieron entonces somos comunidad en el lugar donde estemos generamos comunidad y de ahí redes ¿no? yo yo este ¿por qué la gente se lleva también con los de Tepoztlán ¿por qué los de Tepoztlán se llevan bien con los de Oaxaca y estamos en una permanente creación en un proceso creativo permanente de construir nuestra sociedad ahora yo les les dese quiénes somos y regresamos al punto de quiénes somos los que vivimos en este país cómo hemos venido pues ahora sí que todo nuestro proceso histórico ¿no? y nos reconocemos como mexicanos pues traemos un poquito de un montón de todos lados pero eso no impide que nos formemos como comunidad a mí me no sé cuando iban los compañeros de la UNAM ahorita también la pandemia nos evitó esto ¿verdad? este yo veía cómo los chicos llegaban con todos los ánimos de poner su su proyecto pero casi siempre a mitad del camino decían doña María yo ya tengo que cambiar esto ya no es funcionar lo que yo venía pensando a lo que me vengo a encontrar en la comunidad qué necesita la comunidad qué pretende la comunidad me cambió el panorama yo creo que esa parte de primero para construirnos primero tenemos que reautoafirmarnos ¿quiénes somos los mexicanos? ¿cuál es nuestra raíz? ¿de dónde venimos? yo les digo ese conocimiento que no nada más es náhuatl es totonaco es mepa es mixteco es ese esa es nuestra origen ese es nuestros orígenes y si nos nos regresamos a esa parte no se nos va a complicar de veras no se nos complica porque nos enseña a ver con humildad y con agradecimiento en donde estamos y entonces generamos todos aquellos sentimientos necesarios para construir comunidad ¿sí? entonces yo las redes se construyen a partir de esta incensante relación que genera la comunidad de ahí de ahí empezamos nada más muchas gracias Margarita Antonino ¿quieres agregar algo? pues escuchando un poco lo que estaban comentando pues esto me ayuda a fortalecerme pues también yo yo soy yo hablo cien por ciento neta y eso también me pides como le decía hace rato entré en esta en esta parte de entender ¿no? entonces todo lo que para mejorar ¿verdad? para llevar otras alternativas a mi pueblo en este en este en este caso ¿verdad? trabajar con las comunidades pues yo veo a mi comunidad son muy organizativas yo veo voy a otras comunidades también tienen su forma de de organizar ¿no? cada comunidad o cada pues no no nada más rurales sino que urbanos también ¿no? cada cada persona tiene su forma de organizarse cómo convivir ¿no? regresando un poco de estos yo veo pues la la gente de mi pueblo desde 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 cuando empieza pues la esta comunidad cuando ellos pues hacen un intercambio desde intercambio ¿no? ellos le dicen nosotros le decimos ¿verdad? matriculada es como compartir un poco un poco un poco de todo pues lo que tenemos ¿no? nada más como sea quedarnos lo que ya sabemos ¿no? sino que darles si una una persona nos pregunta pues esa 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 compartir vamos a seguir compartiendo por eso nosotros manejamos mucho esa palabra matriculada no nada más eso sino que intercambiar los productos también ¿no? cuidarlos a animales la naturaleza todo todo lo que lo que nos rodea ¿verdad? eh esto eso también engloba como parte de la comunidad si nosotros eh lo maltratamos una planta y y hacemos otras cosas pues y eso también como sea eh ya no forma parte pues sino que tenemos que hacer como nosotros como comunidad eh pues englobar todo eh no nada más como sea a trabajar una parte sino que trabajar en conjunto pues con la gente muchas gracias Antonino eh bueno eh llegamos eh ya casi eh terminamos esta mesa eh tenemos eh eh diez minutos para preguntas eh que puedan eh hacer nuestros eh los que nos están siguiendo por la transmisión en Facebook eh que puedan como aprovechar esta mesa y esta y estos a todos nuestros participantes y participante eh aquí eh si tienen alguna pregunta es momento de hacerlo y bueno también agradecer eh de nuevo a agradecerles a ustedes por haber compartido este tiempo y estas experiencias y estos también saberes no estas formas de acercarse también a estos eh a estos procesos y a y desde fortaleciendo no eh como en colectivo lo común eh fortaleciendo las agencias eh reconocer reconocer eh los saberes ancestrales como estos eh este espacio de cuidado también no estas metodologías que mencionan de cuidado de los procesos de acompañamiento de de lazos afectivos no eh todo muchas gracias por sus por sus eh presentaciones eh no sé si haya eh comentarios eh algunas preguntas de eh nuestros eh de las personas que nos están siguiendo por Facebook y bueno también en lo que nos llegan las preguntas si es que se atreven a hacer alguna eh eh también invitarlos a la mesa de la tarde del día de hoy que es a las cuatro y media eh es es donde de cuatro y media seis donde se van a también se va a transmitir también por Facebook eh titulada desigualde desigualdades de poder en los procesos transdisciplinarios participación y toma de decisiones y el día de mañana a cocinas abiertas en una actividad que se está eh codiseñando con artistas que están en residencia en aquí en la zona de Xochimilco y bueno eh hay una pregunta del público que dice ¿cuál es el rol de cocinar del comer del cultivar en su práctica comunitaria? de nuevo ¿cuál es el rol de cocinar del comer ¿cuál es el rol de cocinar del comer del cultivar en su práctica comunitaria? Juliana sí eh pues me parece que que el cocinar el comer ¿no? compartir este espacio en torno a la comida está en el corazón de los encuentros entre humanos ¿no? hay algo muy especial que nos acerca y por el placer por una necesidad básica convertida en un placer del encuentro ¿no? de la palabra de eh es es un gesto también dadivoso ¿no? y históricamente las mujeres que hemos cocinado mucho más que los hombres al menos en las culturas más cercanas eh también es es cotidianamente darnos ¿no? con el gesto es dar nuestro tiempo nuestra energía nuestro afecto eh sí entonces hay roles vinculados a a la construcción de tejido social ¿no? esto que es entretejernos desde el placer desde la necesidad desde el afecto eh y también sabemos que cocinar comer ¿no? cultivar eh dependiendo de cada situación es algo que marca desigualdades en las estructuras sociales ¿no? quiénes lo hacemos quiénes no lo hacemos de qué forma qué cocinamos qué cultivamos dónde con qué recursos ¿no? entonces al mismo tiempo que en un contexto chiquito es algo que puede ser del orden de la celebración más allá de la cotidianidad también es algo que ¿no? muestra desigualdades eso localmente lo vivo lo vivimos en nuestras prácticas también esas diferencias eh y a veces desigualdades no solo diferencias cambio hola este Adri tuvo un problema de conexión pero igual si alguien más nos apoya contestando se lo agradecemos sí gracias yo quería comentar que que sí o sea la pregunta es muy pertinente porque en realidad como bien decía Juliana es un espacio en el que se pues se problematizan muchas de las dinámicas ya asumidas y al ser al tener como esta motivación del compartir un alimento se generan redes afectivas muy fuertes en el simple hecho de estar compartiendo un saber alrededor de una receta y al final probándola ¿no? hay como todo este diálogo intercambio y nosotros lo hacemos todo el tiempo dos de nuestras líneas principales de programación fijas más bien las dos fijas que tenemos son huerto y cocina entendiendo la parte de cocina muy vinculada a la nutrición a toda esta implicación que tienen las decisiones que tomamos de los alimentos que consumimos todo lo que implica producirlos hacernos conscientes que hay detrás siempre a alguien y un proceso que puede ser pues ético o muchas veces no entonces como que creo que toda esta conciencia y todo lo que hay detrás de lo que comemos es fundamental en términos de vida cotidiana para nosotros lo es ¿alguien más que quisiera aportar? ¿Nadie? ok adelante ay perdón no encontraba la reacción de levantar la mano pero creo que también es importante apuntar esta importante bueno lo necesario que tiene que ver en el tejido de lo comunal el valor del alimento de la preparación del cultivo ¿no? es como una una triada que debe estar presente cuando se cuando se refiere específicamente a la noción de seguridad y soberanía alimentaria y creo que también esta noción de soberanía alimentaria lleva a la discusión a otros a otros rangos que son especialmente importantes por lo que nos debe los nos debe ocupar ¿no? la noción de que muchas veces la alimentación o de hecho la alimentación se está convirtiendo en uno de los grandes y más graves problemas a escala mundial ¿no? y el grave problema que implica también la producción industrial de alimentos que está pues de verdad este haciendo un embate terrible en todas las escalas ¿no? no solamente en la escala de la salud sino en la escala de la producción local en el proceso en todo su proceso implica un atentado constante contra la soberanía alimentaria de los pueblos entonces creo que en esas grandes escalas también la noción de alimento de cultivar del prepararlos de sabernos y saber muy bien qué es lo que comemos y por qué lo comemos y de tejer redes a través de los de los procesos que tienen que ver con compartir un alimento creo que también son nodos de resistencia frente a ese a esos atentados tan graves contra nuestra nuestra existencia misma la incapacidad que tenemos en nuestra cotidianidad de saber que los alimentos que estamos consumiendo son realmente benéficos o sea son buenos para nuestra salud y sentirnos bien con ellos también es algo muy duro para vivirlo cotidianamente y eso pues a esa escala mundial en ese sentido el valor que tienen los productores locales debería en verdad ser pues es rescatado y debería ser puesto en la discusión y en la mesa y ellos son los que como la como la primera línea de batalla contra este problema tan grave ¿no? una disculpa enorme porque me desconecto así el internet está fallando pero bueno este no sé si alguien quiera agregar algo más a esta pregunta ¿no? ¿no? bueno pues de nuevo muchas gracias por su tiempo por compartirnos todas sus experiencias y bueno pues las invitamos y los invitamos también a que sigan nuestras mesa dos y bueno mañana una actividad que es más de acción y de preparar y de cocinar entonces pues nada gracias a las personas que nos siguieron por Facebook y seguiremos en contacto para seguir como pensando estos procesos en común ¿no? en colectivo muchas gracias muchas gracias Adriana un abrazo a todos que estén muy bien gracias igualmente abrazos gracias a todos hasta luego adiós 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 estamos fuera del aire ya muy bien gracias muchas gracias seguimos en contacto igualmente igualmente bye pues creo que ya ¿no? sí no sé gracias 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 Gracias.